Y vamos a hablar de Millennium Physician Group que inauguró hoy la nueva sede ubicada en Colonnade Medical Park en la ciudad de Bonita Springs. El evento se llevó a cabo al mediodía y contó con la presencia de doctores, enfermeras, autoridades locales, entre otros invitados. El edificio de tres pisos ofrecerá atención a pacientes, incluyendo servicios básicos de salud, laboratorio, rayos X y más. Conversamos con el doctor Jason Triana y con la directora de comunicación Lisa Fernández sobre esta nueva sede. Tenemos varias opciones para los pacientes. Tenemos medicina interna o medicina de familia. Tenemos a dos doctores y una asistente que se llama Jesse Hollinger. Podemos ver a los pacientes si están enfermos al mismo día o para sus problemas crónicos. También para enfermedades agudas tenemos el urgent care o el walk-in centro que está aquí en el primer piso. Tenemos a dos nurse practitioners y un doctor que pueden atender a los pacientes inmediatamente. También tenemos servicios de laboratorio, servicios de imagen como placas, rayos X, de pecho, de las extremidades y un laboratorio para hacer ese examen de sangre. Bueno, tenemos un centro médico sin cita previa y ahí tenemos horas extendidas, más alargadas. Abrimos a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, lunes a viernes y también los fines de semana, sábado y domingo estamos abiertos de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí está toda la información que necesita para conocer más sobre este nuevo servicio de salud para nuestra comunidad. Vamos a cambiar de tema para volver con Gaby Romero.